¿Qué es Helen Brock Towsing? Helen Brock Towsing nació el 24 de mayo de 1898 en Cambridge, Estados Unidos. Fue la más pequeña de los cuatro hijos del matrimonio entre Edith Thomas Quid y Frank William Towsing. Su madre mostró interés por la biología, concretamente la botánica, y estudió en el anexo Rackleid. Su padre fue un economista formado en la Universidad de Harvard y acabó enseñando en esa misma universidad durante 23 años. Formaron una familia que adoraba tanto el estudio como el tiempo libre. La infancia de Helen transcurrió en un entorno de libros, música, arte y felicidad, hasta que cumplió 9 años, cuando su madre enfermó de tuberculosis. En una época en la cual no se disponía de mayores recursos médicos y se le recomendó descanso, aire fresco y comida sana. Su estado se fue deteriorando hasta que murió en 1909. Helen, de pequeña, era una niña guapa e inteligente. Estudiaba todo lo que le rodeaba con perseverancia. Pero tenía una flaqueza que le incomodaba. Era incapaz de leer con fluidez. Sus profesores no le ayudaron ya que consideraron que la humillación que sufría cada vez que leía en público le servía como estímulo para mejorar. Sus problemas con la lectura no eran debidos a una falta de interés, sino que parecía dislexia. Enfermedad poco conocida en la época. Sus constancias y el apoyo de su padre consiguió expresarse claramente y entender la importancia de perseverar los proyectos que se realizan. Una leve tuberculosis trabó su aprendizaje, ya que lo obligó a asistir al colegio solo por las mañanas y así poder descansar por la tarde, principal tratamiento para la tuberculosis en aquellos años. En su primer año en la Escuela para Chicas de Cambridge, demostró cómo sus esfuerzos habían valido la pena, ya que leyó sin problemas obras como Noche de Reyes de William Shakespeare. En 1917 accedió a la Radcliffe College, el mismo centro donde se formó su madre. Hagen no se sentía cómoda y acordó con su padre que tras superar el segundo año en Radcliffe, se trasladaría a la Universidad de Berkeley, donde consiguió el grado AB en 1921. En ese momento decidió juntamente con su padre que se dedicaría a la medicina. Para ello, concertó una entrevista en el School of Public Health de Harvard. El decano le informó de que había decidido que tanto hombres como mujeres podían acceder a la universidad, pero que pese a años de estudios, las mujeres no recibían el título. A Hagen le desagradó el trato y comentó al decano que no entendía cómo alguien podía ser tan estúpido de dedicar cuatro años al estudio y no obtener un título a cambio. Nadie esperó, fue la respuesta del máximo responsable de la universidad, evidenciando la clara discriminación que ejercían ciertos hombres. Esta situación convenció a Hagen de que debía dedicarse a la medicina, a cualquier precio. Pero antes se tomó un año sabático, durante el cual visitó Grecia, Italia, Alemania e Inglaterra. Al volver, se matriculó en el curso de Histología en la Harvard Medical School, donde impresionó a su profesor el Dr. John Lewis Bremer, quien le recomendó que fuera a la Boston University para cursar allí estudios de anatomía. Allí llamó la atención del Dr. Alexander Berg, y este le encomendó que iniciara un estudio de los haces musculares del corazón de los mamíferos, empezando así su formación en cardiología. Poco después, el Dr. Berg le recomendó que se trasladara a la Johns Hopkins Medical School de Baltimore, donde podría cursar los estudios de medicina. Dicha universidad fue fundada gracias a los esfuerzos económicos que realizó Mary Elizabeth Carrick. Así comenzó sus estudios de medicina, que concluyó en 1927. Ya siendo doctora, empezó a trabajar en la clínica del corazón del hospital Johns Hopkins, pero durante una noche descubrió que tenía una lesión cutánea en el epigastro, indicativa de que había contraído la varicera. Una vez recuperada, continuó con su trabajo en la sección de cardiología. Y el Dr. Edwards Albert Pack, de la clínica pediátrica de Hopkins, le pidió al Dr. Helen Towsing que trabajara con él, dirigiendo la nueva clínica de cardiología pediátrica. Esta clínica comenzó con unos medios muy escasos. Disponía básicamente de un electrocardiógrafo, un aparato de radios X y un fluoroscopio. Al poco tiempo de empezar a trabajar en la clínica, notó con una pérdida de adopción, que se añadía a su ya conocido desiexia. Quizá se debió a un ataque de tosferina que sufrió ese mismo año. Para superar sus limitaciones, adquirió un rudimentario audífono que se colocaba del cuello. Pese a él, a menudo tenía que enseñar el aparato, que se olía a esconder bajo el vestido, para que sus interlocutores hablaran más alto. Años más tarde, adquirió un nuevo audífono que se acoplaba a las gafas. Pese a los audífonos, tuvo que aprender a leer los gafas de sus interlocutores. Proceso algo difícil para una mujer que parecía desiesa. Otro problema que le provocó la pérdida del oído, fue la capacidad de usar el estetoscopio, característico de los cardiólogos. Para ello, llegó a desarrollar la habilidad de percibir los soplos cardíacos con las puntas de los dedos. Sensibilidad similar a la que confería el estetoscopio. De nuevo, la perseverancia fue su mejor aliada. Pronto se interesó por el tema de las cardiopatías adquiridas, ya que era una dolencia para la cual no había tratamiento. En 1935, fueron puestos bajo su atención dos niños cianóticos por cardiopatía congénica. Pero, pese a sus esfuerzos, los niños morían sin que nada se pudiese hacer para aliviar. Estos niños representaban alguna anomalía en el sistema cardiofipulatorio que les provocaba un déficit de oxígeno en la sangre arterial, lo que determinaba la coloración azúlgara de la pilocianota. Pronto empezó a observar patrones regulares de presentación clínica. Continuó recopilando datos sobre los niños y fue forjando la idea de que estos morían por una amarga oxigenación de la sangre, más que por un fallo del corazón. La doctora Helen Townsend escritó la noticia de que un cirujano había cerrado un dictus y pensó, ¿por qué no podría abrirlo? Esto ayudaría a los niños cianóticos, ya que generaría una nueva vía de acceso a los pulmones para la sangre. Al poco tiempo se aterraró el hospital Johns Hopkins del Dr. Blackwell. Ya en el hospital, el Dr. Blackwell realizó varias operaciones para cerrar un dictus anterior, como las realizadas por uno anterior. La doctora, al observar su destreza, retó el will al Dr. Blackwell. Estoy sorprendida por las habilidades que ha demostrado, pero el gran día llegaría cuando construya un dictus para los niños cianóticos, no cuando cierre uno. El cirujano aceptó el reto. Después de numerosos intentos y dos años de trabajo, parecía que la técnica podía funcionar, aunque las incertidumbres eran numerosas y se debía esperar a probar la técnica en algún paciente. En otoño de 1944, operaron a la pequeña Helen Saxon. La niña había nacido de forma prematura. A los cinco días de nacer, su piel empezó a tomar un color azulado y su estado era preocupante. La salud de la pequeña era tan pobre que la doctora Townsend y el Dr. Blackwell decidieron probar la nueva técnica quirúrgica que debería permitir salvarle la vida, ya que sin ella la niña moriría en breve. La operación fue realizada con la ayuda de Vivian Thomas y la supervisión de la doctora Townsend, además de otros médicos y cirujanos del hospital. Transcurrió sin mayores percances y la pequeña Helen empezó a mejorar hasta 15 días después de la operación y a los dos meses su salud era tan tal que pudo marchar a su casa. Fue un éxito. La doctora Townsend y el Dr. Blackwell empezaron a realizar la técnica en varios niños cianópticos y publicaron un artículo en el Journal of American Medical Association. En la reunión de 1962, el Dr. Aloua Verwey informó a Townsend de que en su país había una epidemia de foco medio. El agente causa era desconocido, pero se apuntaba a que podía deber ser la administración de talidomina de los demás hermanos. La Townsend decidió trasladarse a Europa y visitar los principales centros médicos. Cuando regresó, estaba plenamente convencido de que la talidomina había sido la causa. Desplegó todas sus influencias para que el gobierno tomara medidas, mostrando imágenes. Esto implicó a la doctora Townsend en otro tema polémico, el derecho de las mujeres a abortar en determinadas situaciones. Para ella, estaba convencida de que el aborto de un embrión infectivo era equivalente al aborto de una tragedia. La discriminación que sufrió durante su vida también apareció en su faceta académica, ya que no fue hasta los 61 años de edad cuando consiguió la plaza de profesora de pediatría. Durante 16 años fue una mera instructora y cuando fue contratada como profesora titular, ya era reconocida internacionalmente. La plaza de profesora la consiguió de mera repentina, ya que la Johns Hopkins Medical School quiso que la doctora Townsend estuviera en su plaza antes de que la prestigiosa Universidad de Harvard la nombrara doctora Ono Iskaus. El prestigio de su centro hubiera estado en duda si no hubiera promovido a una celebridad de reconocimiento internacional. Además de su carrera académica, la doctora Townsend recibió múltiples premios y nombramientos en reconocimiento de su trabajo. En el año 1963 se jubiló. En realidad fue una jubilación burocrática, ya que continuó analizando los casos médicos que había tratado durante su carrera. Continuó dando conferencias y clases y dirigiendo diferentes organizaciones. Murió a los 87 años, en 1986, a causa de ser atropellado por un vehículo, cuando volvía de acompañar a sus compañeros de retiro para que votaran en las elecciones primarias. La perseverancia fue una de las principales características de una mujer extremadamente humana que antepuso el interés de mejorar la calidad de vida de sus pacientes a otros objetivos más brillantes o lucrativos. Helen Townsend fue probablemente la primera médico que, basiándose en un razonamiento biológico coherente, introdujo una técnica terapeuta que permitió el alivio de miles de enfermos hasta entonces condenados a una muerte prematura. Gracias por ver el video.